quien en estos últimos días ha estado tratando estos temas con distintas consultas por un lado, denuncias por el otro para saber cómo está toda esta situación. Ya le damos la bienvenida a Juan Raúl Willimann. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, gusto estar con ustedes. Bienvenido. Buenos días. Lo primero que queremos preguntarte es sobre esta segunda denuncia que se presenta, por supuesto, con lo que vos nos puedas contar y las limitaciones del caso, de qué se trata este nuevo caso. Bien, voy a hacer una aclaración inicial, muy cortita. Por supuesto. Porque en las redes hay mucha confusión, etc. Creo que todo el mundo conoce al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de Logelar, simplemente que este que está a mi cargo es un consultorio jurídico que hace penal y básicamente lo que hace es asistencia a las víctimas del delito que carecen de recursos económicos para solventar un abogado particular. O sea que tiene dos requisitos muy básicos, considerarse una víctima de un delito y no tener recursos económicos suficientes como para un abogado particular. En ese marco nosotros recibimos todos los martes y jueves consultas más de 100 por año de víctimas de delitos que entienden, tienen la voluntad de denunciarlo y participar en el proceso. No siempre las personas que efectivamente se agendan para la consulta terminan yendo a la consulta, porque eso es algo muy personal, y no siempre todas las personas que se agendan luego van a la consulta, luego deciden efectivamente realizar el trámite. Por eso hay un marco de diferencia entre las consultas, bueno, podríamos marcar una diferencia entre las personas que se agendan, las consultas y eventualmente los trámites que iniciamos. La voluntad de la víctima en el nuevo sistema procesal penal requiere de todas las instancias, requiere que se agende, venga personalmente al consultorio a plantear su necesidad, nosotros chequeemos los requisitos y si da con los requisitos es nuestra obligación, esto es un convenio firmado entre AFABIDE, que es la Nación de Familiares de la Delincuencia, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Ministerio del Interior, si la persona da con los requisitos nosotros tenemos la obligación de asistirla y si la persona manifiesta expresamente su voluntad de participar en el proceso penal, bueno, eso es lo que hoy está garantizado y eso es lo que este consultorio también garantiza. Entonces, originalmente, para ser claros y para contestarte también, lo que tuvimos fueron dos agendas. Antes de la semana de turismo. Claro, que es tan simple como, entonces no es que nosotros decíamos no tenemos información, porque tener una persona agendada no significa que ni que venga a la consulta ni que efectivamente después decida participar. Bien, luego efectivamente se concretó la consulta, que era una posibilidad, la persona decide venir al consultorio y decide plantear su situación y por último decir algo que es mucho más importante, que es decide participar de alguna manera del proceso penal y poner en conocimiento de las autoridades, que es la Fiscalía General de la Nación, su situación. Y eso es lo que sucedió primero con Romina, que decidió solicitar la asistencia al consultorio y cumple con todos los requisitos y el consultorio tiene la obligación de asistirla. Le tocó ir a Fiscalía a prestar declaración y eso es lo que sucedió el martes, pero el mismo martes en la tarde se tomó otra consulta, una segunda consulta, con una persona exactamente con la misma situación y con la misma intención. Ya no solo se agendó, sino que concurrió al consultorio con toda su situación personal y eventualmente el miércoles también se le tomó declaración en Fiscalía y fue asistido por el consultorio. Ahí de eso que comentás hay una precisión importante respecto a cómo había surgido la información originalmente porque según se había manejado se entendía que había dos consultas por fuera de la situación de Romina Celeste. En realidad las dos consultas incluían ya uno de esos casos era la de Romina Celeste. Claro, lo que pasa es que nosotros originalmente tampoco sabemos, se comunica alguien con nosotros, etc. O sea, no hay una tercera consulta que haya recibido el consultorio. Formalmente todavía no, lo que no lo podemos descartar porque nosotros vamos a seguir atendiendo martes y jueves y eventualmente lo que tenemos que transmitir, creo que lo hizo Soledad, Juntas, Fueron Suárez, claro, el día que había esa especie de rueda de prensa improvisada. Nosotros lo que transmitimos es la seguridad a las personas que entiendan que son víctimas, que pueden acercarse al consultorio y que van a tener en el consultorio la asistencia y la contención que por mandato legal estamos obligados a cumplir. Y además que lo va a tener de la Fiscalía también porque creo que Soledad fue clara en decir, bueno, dejemos tranquilo a las personas que no es tan fácil de velar en este tipo de delitos, no es tan fácil relatarlo, mucho más complejo es además formalizarlo, formalizar efectivamente el trámite penal. Entonces creo que lo que intentó transmitir Soledad es, bueno, el consultorio está acá, si ustedes lo necesitan, el consultorio los va a asistir y los va a contener y además hay una Fiscalía General de la Nación que está trabajando en el mismo sentido, que está ahí, creo que lo dijo Guione también, no escuché sus declaraciones, pero Guione dijo, acá está la Fiscalía para los que necesiten acercarse y va a tener la contención que la Fiscalía también está por mandato legal, sea en su carta orgánica, en su ley orgánica como en el propio Código del Proceso Penal, la obligación de proteger e informar a las víctimas. Para que estas dos declaraciones ocurrieran con la asistencia del consultorio, como decía usted, primero hubo que estas dos personas tuvieron que confirmar su interés, ir a entrevistarse con el consultorio, luego decidir ir ante el fiscal. Sí, claro. Varios pasos, ¿no? Varios pasos. Son varios pasos. Y del lado del consultorio hay un paso de evaluar, me refiero en general, toda esa gente que se agenda y que dice quiero ser asistida o necesito ser asistida, para que finalmente se concrete que el consultorio vaya a la Fiscalía, hay como una evaluación de que el caso tenga por lo menos una seriedad o una base. Sí, primero tenemos un criterio igual. El criterio es, la ponderación acá de los derechos es fundamental y nosotros obviamente, a nosotros nos gustaría que todos estos temas se trataran con muchísimo más prudencia con la que en realidad se trata. No es algo que podamos evitar porque, como ustedes saben bien, se generan hinchadas a favor, en contra, se politizan temas que no deberían ser políticos sino exclusivamente jurídicos, acá el objeto central siempre es la protección de las víctimas más vulnerables, que son niñas, niñas y adolescentes. Pero bueno, después las discusiones toman otros carriles. Lo cierto es que nosotros entendemos que si bien el mero relato de una víctima de lo que pasó no va nunca a poner en juego un principio fundamental como es la presunción de inocencia de la persona que está siendo indicada como presunto autor de un delito, pero tampoco tenemos ningún derecho a cuestionar el relato de una víctima porque no tenemos la condición para hacerlo. Nosotros creemos que son dos estatutos bien distintos y que hay que respetar a los dos. Así como hay un estatuto para el imputado y ese es su estatuto y es el que le permite, por ejemplo, aplicar el principio de no autoincriminación y no está obligado a declarar en su contra ni aportar pruebas que lo perjudiquen, entre otros, también hay un estatuto para la víctima. Nosotros no creemos en una discusión doctrinal bastante habitual que es llamarle víctima o presunta víctima. Nosotros creemos que hay normativa internacional muy anterior, empezando por la declaración de la UNO del año 85, donde la víctima es víctima independientemente de que yo encuentre a una persona que pueda responsabilizar. Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo tengo una niña en el consultorio con una enfermedad de transmisión sexual de altísima especificidad, que evidentemente fue víctima de abuso, y porque yo no logre encontrar a la persona que abusó, no voy a decirle presunta víctima, es una víctima, claramente, porque esa enfermedad de transmisión sexual de altísima especificidad para los delitos sexuales y otros síntomas me indican que estoy frente a una víctima. Que pueda yo encontrar al imputado es otra cosa. ¿Y por qué digo que esto es un estatuto? Porque el estatuto le da determinadas prerrogativas. O sea, me permite protegerla especialmente, me permite solicitarle a juez que declare de forma anticipada, me permite solicitarle a la fiscalía el acompañamiento de un acompañamiento terapéutico para que declare, me permite asegurarme que no comparta, por ejemplo, recinto en la audiencia con el imputado, me permite determinados derechos que le son propios al estatuto de víctima. Por eso nosotros, del contrario, no discutimos presunta víctima, víctima. No, para nosotros es una víctima porque plantea y se pone en definitiva en esa situación jurídica subjetiva de víctima con determinados derechos y prerrogativas, como los tiene el imputado y como la diferencia de un testigo, porque el testigo tiene otro régimen. La víctima nunca va a cometer un falso testimonio, cometerá otro delito, pero no ese, eso es para el testigo que tiene la obligación de decir la verdad, etc. Tampoco tendrá nada que ver con el imputado. Entonces, ¿cuál es el criterio más razonable que pondera todos los derechos y creo que intenta ir por el camino del medio? Por supuesto que nadie podrá sostener que una persona es culpable hasta que se derrumbe, se tire abajo, sube la presunción de inocencia que lo protege, con la suficiente prueba que le permite a un juez, más allá de toda duda razonable, condenarlo como penalmente responsable de un autor de delito. Para llegar a esa situación hay que recorrer un camino larguísimo. Ahora, ¿ese camino que hay que correr me permite solo por eso desestimar, desacreditar o cuestionar el relato de una víctima? Nosotros creemos que no, que son dos cosas distintas. Mi pregunta iba hacia el relato, ¿era medianamente coherente? Si el relato es... Si una persona dice... Estaba, no sé, en el liceo y apareció un... Claro, si el relato es disparatado... Estaba un cárcito entera y me secuestraron, si nadie lo vio, en fin... Si el relato es disparatado, por supuesto que el consultorio va a entender que no tiene una presentación seria. Si el relato es coherente, la persona pendientemente se ve con cierta afectación, como mínimo nos genera la obligación de asistirla y que se investigue. Y era el caso. Después se determinará, porque tampoco nosotros decimos que todos los casos que tomamos necesariamente van a llegar a un resultado de una condena. La gente cree, y hay una consultoría, y ya termino, que las tasas de aclaración en los delitos sexuales, sean abusos sexuales, sean explotación, son altísimas. Y si bien se mejoraron en esos porcentajes, hay y va a seguir habiendo un montón de delitos sexuales que, aún no cuestionando a la víctima, no se van a poder probar, y si no se pueden probar, no van a arribar a ninguna condena. No son los más fáciles de aclarar. No, son los más complicados de aclarar. Entonces, naturalmente, la investigación es mucho más compleja y naturalmente hay grandes chances de que no haya condena. Sin embargo, está instalado un relato de que porque la víctima hace una denuncia y es mujer, ya va a haber una condena. Eso es absolutamente alejado de la realidad. Lo cierto es que el sistema de protección lo que puede llegar a permitir es que ante la denuncia hay una medida cautelar. De ahí a una condena hay un camino larguísimo que la gente omite y que no tiene nada que ver con otros problemas que hay, que son los juicios paralelos, las condenas sociales, las redes. Estamos hablando de lo formal. Formalmente, derribar el principio de presunción de inocencia es un arduo trabajo, es una carga que tiene la fiscalía que implica transformar todas las evidencias que recolectó administrativamente en la etapa de investigación, transformarlas en prueba, en un juicio, para lograr una condena porque los jueces son rigurosos, no tengan duda que lo son, para poder decidir dictar una sentencia de condena. Volviendo un poco a la persona que se acercó al consultorio y prestó su testimonio, tú dijiste que dio con todos los requisitos para poder avanzar. ¿Qué requisitos concretamente cumplió? El problema es que nuestros requisitos son muy simples. Si la persona entiende que es víctima de un delito, su relato es coherente, tiene datos concretos de lo que le sucedió y eventualmente no es una persona que tenga recursos para solventar un abogado particular. No se necesita ningún elemento adicional al relato. No. Porque en realidad con el ejemplo que tú pusiste recién de una niña que tiene una enfermedad de transmisión sexual, ahí hay un elemento que es la enfermedad. Contrajo una enfermedad de transmisión sexual. En este otro caso necesitamos algún elemento como para validar ese relato. Porque ponía un ejemplo de una niña de 5 años que no relata lo que le pasó o lo relata muy escasamente. Cuando tengo una persona adulta con capacidad de comunicarse y comunica lo que le pasó, nuestra primera reacción no puede ser cuestionar su relato. Ese es el principio. Dentro de la reserva obvia que requieren casos como estos, ¿qué podemos decir a propósito de este otro caso? Por ejemplo, ¿hace cuánto que sucedió lo que está denunciando? ¿Tiene las mismas características que la denuncia de Romina Celeste? Claro. Bien. Está buena esa pregunta, Nico, porque esto tiene una particularidad. En realidad estamos acostumbrados a que las víctimas de delitos sexuales y especialmente las víctimas de niñas, niños o adolescentes sufrieron una situación de este tipo, solicitan la mayor de las reservas. ¿Y con esto qué quiero decir? Que en realidad el consultorio no está acostumbrado a patrocinar a una víctima de tan alto perfil y de tan alta exposición. Iba a decir mediática, pero sí, es de las dos, porque puede ser en redes, que igual no deja de ser un medio de comunicación a esta altura masivo y después mediática masivo. En general estamos acostumbrados a que esas personas, puedo poner el ejemplo de la operación Océano, donde asistimos en un momento a 12, a 13, a 14 víctimas, las víctimas pretenden, la mayor de las reservas, pretenden, si es posible, no se dé un solo dato que las permite identificar, porque estamos hablando de su vida privada, de su intimidad, tal vez de una etapa de su vida que quieren dejar atrás, o por lo menos intentan dejar atrás, y por supuesto que traerlo a colación, denunciarlo y tramitarlo, lejos de dejarlo atrás, claramente es movilizante y es complejo. Entonces, tenemos una particularidad, nosotros no hablamos casi de los casos, y tenemos la particularidad de que hoy tenemos una persona que en realidad tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque incluso a nosotros han planteado, no le cuestionan, no le regulan las salidas. No, porque nosotros asistimos víctimas, no le decimos cómo tiene que seguir su vida adelante. Si no le manejan la comunicación. No, 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 por supuesto que no. O sea, podemos darle un consejo de cómo se sentiría mejor, qué hacer, pero no damos el paso de indicarle que sí, que no. Lo que sí hacemos cuando una víctima, que es lo más normal, pide la mayor de la reserva, se las damos. Y te explico esto, Nico, porque en realidad... Es el caso. Claro, es el caso de una persona que no va a querer, y me parece razonable, que ningún elemento, incluso la temporalidad, pueda hacer que lo indiquen. Y te voy a poner un ejemplo concreto de qué pasó. En la situación del cordón que ustedes conocen, y he venido por esa situación, la persona, lo último que quería, era ser identificada. Y le pasó todo lo contrario. Y tuvo consecuencias emocionales mucho más graves de ser identificada y las personas en realidad supieran quién era y qué le había pasado. O sea, casi las mismas consecuencias son tan duras de lo que vivió que lo que le pasó respecto a la comunicación. Está claro mi pregunta. Tampoco era para conocer detalles concretos, sino porque, por ejemplo, parte de la discusión que se ha dado era si la situación que había vivido Romina Celeste había prescrito o no había prescrito. ¿Cuáles son las responsabilidades penales que caben? Entonces, también, ¿cuándo ocurrieron o en qué espacio temporal ocurrieron los nuevos casos que eventualmente se vayan denunciando? Parecería ser relevante para la suerte del caso. Y le agrego una cosa, perdón, mínima, pero que si además se sostuvieron en el tiempo, que es otra de las cosas que... Y otro detalle también en esta línea es si además hubo retribución económica por parte de PNADES a esta víctima. Para poder contestar algo vamos a hacer. Te voy a contestar que obviamente se tratan de casos similares. Evidentemente son todos casos que responden al mismo patrón, o por lo menos estos dos que nosotros recibimos. Y te puedo contestar genéticamente, porque podemos llegar a tener respuestas, que también es importante, porque obviamente que son temas sensibles y la gente tiene derecho a saberlos, y ustedes a informarlos. Podemos contestar genéticamente lo que tiene que ver con los tiempos, porque básicamente los tiempos se pusieron en tele de juicio por el tema de la prescripción. Hay varias posiciones igual. Pero igual vayamos a la posición más clásica, más restrictiva, porque la posición más amplia podría ser que a partir de la modificación del código respecto de que mientras una persona es menor de edad no le corre ningún plazo de prescripción, no habría discusión para dar. Porque ahí habría que tomar en cuenta la fecha en que en realidad es mayor de edad. Sí, ahí la discusión está en que esa ley, ahí está, es posterior al hecho, entonces la... Salgamos de esa discusión, porque como bien decís vos, está bien con eso, porque tiene que ver con si le aplico retroactivamente una ley penal que es más perjudicial a una persona y la mayoría de la doctrina entiende que no. Salgamos de la discusión, porque hay otra también, que es si efectivamente al impedido por justa causa le corre plazo, y eso es un principio general, y sostener que a un niño o ni adolescente le corre plazo es bastante duro, lo que ha llevado a que en varios países, de hecho hay una sentencia en Argentina de hace unos días que entiende que no prescriben los delitos sexuales, y hay una ley en Chile que directamente dijo después de la situación, famosa situación de Karadima, los delitos sexuales no tienen plazo de prescripción. Pero no entremos en esa discusión que es bastante delicada. Y acá hay un proyecto también que va por el mismo punto, creo que es de la aventura, es la que lo promueve, y tratando de ir por el mismo camino, no importa. En la más restrictiva, a mí no me parece correctísimo que la fiscalía investigue y salga a investigar, porque en realidad, la prescripción de los delitos en Uruguay dependen del guarismo de la pena. Si estuviéramos hablando del artículo 4, la 17.815, que es el que pena la retribución o promesa de retribución a menores de edad por actos de naturaleza sexual, tiene una máxima de 12 años. Esa máxima de 12 años hace que nos pare en un rango, porque nuestra prescripción, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que toma el máximo legal para establecer el plazo de prescripción, en nuestro país el rango te fija un plazo de prescripción. O sea que si el delito es muy grave y se castiga con más de 20 años y hasta 30, prescribe a los 20 años. Pero si se castiga, en realidad, en una franja que va de los 10 a los 20, se prescribe a los 15 años. Entonces, ya con delitos, con esos guarismos, tenés prescripciones largas, porque son 15 años. Y después tenés mecanismos de interrupción, que también hay posiciones, pero el propio Código Penal, después que regula eso, estoy hablando de toda memoria, si me equivoco, disculpas, en el 117 establece los plazos de prescripción, pero en el 121, el 120, el 121, empieza a establecer formas de que se interrumpen esa prescripción. Y obviamente que la comisión de nuevos delitos interrumpen la prescripción. Entonces, no se puede decir a priori, así como no se puede decir a priori porque es irresponsable, poco menos que condenar a alguien sin que se investigue, tampoco se puede sostener a priori, sin saber el caso, sin ver la carpeta y sin investigarlo, decir, como dice alguna persona, esto prescribió. Porque en realidad no lo sabe. Un delito más reciente en el tiempo interrumpe la prescripción. Bueno, en la posición más amplia, hay sentencia a tronar tercero, recuerdo esto en la posición de Gatti alguna vez también, que la tenía claramente, es la comisión de un nuevo delito interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, a mí lo que me llama la atención, también hablando de prudencia, de esperar, de que se deje investigar, de bajar un poco las cuestiones de duelos de hinchadas, en definitiva son casos concretos y solamente el análisis del caso concreto te va a poder permitir decir prescribió, no prescribió, hay prueba, no hay prueba. Esa es la verdad. Entonces, la prudencia acá también importa, porque si la fiscalía está investigando, estará investigando, porque tiene que definir un montón de cosas. Primero es si cuenta con evidencias para efectivamente determinar que existe responsabilidad. Después tendrá que empezar a determinar frente a qué situaciones se está expuesto y eventualmente empezar a definir si efectivamente ahí operó algún tipo de prescripción. No lo sabe. ¿Cómo lo puede saber? Se puede adelantar en relación al testimonio que tú ya conoces, si hubo retribución económica en este caso por parte de PNADES, si fueron encuentros que se sostuvieron en el tiempo. Bueno, lo que te puedo decir es lo que le decía a Nico, que es una situación similar a la que justo tenemos una víctima que primero lo contó públicamente y después lo hizo en fiscalía. Normalmente es al revés. Le vuelvo a repetir, no estamos cuestionando a Romina, ella se maneja como se quiere manejar, es su vida, nosotros cumplimos con la obligación de asistirla. Ahora, son casos similares, los que se plantean, los dos que llaman al consultorio son muy similares, así que de alguna manera te respondo tu pregunta. Me quedó una duda que capaz que ya fue respondida. Ahora, ¿hay alguna persona que haya iniciado todo el trámite de pedir hora para agendarse vinculada a este caso y ustedes todavía no hayan tenido todo el proceso? No, por ahora tuvimos efectivamente, lo chequeamos por la duda, dos agendas, dos consultas que se concretaron en definitiva en dos asistencias del consultorio porque en definitiva el consultorio termina asistiendo a las dos víctimas que es su obligación. Tenemos que cerrar y te hago una bien cortita solamente para tener claro el panorama total. ¿Sabés si existe, además de las denuncias presentadas por el consultorio, patrocinadas por el consultorio en fiscalía, ¿alguna otra denuncia? No lo sé porque el expediente se lleva con la debida reserva y me parece perfecto que la fiscal Guione trabaje con... O sea, la reserva es base de una investigación eficaz. Esa es la realidad. A veces no queda tan claro, pero en realidad la reserva no busca, por lo menos en esta etapa, el principio del proceso penal es la publicidad, la oralidad y la publicidad. Pero no necesariamente en la etapa indagatoria preliminar, porque si yo en la etapa indagatoria preliminar no cuido esa reserva, mi investigación puede fracasar. Después que yo hice la indagatoria, recolecté un montón de evidencias y paso a la etapa judicial, imagínense, no sé, formalizar una investigación. Bueno, ahí obviamente adquiere publicidad porque eso es una garantía para el Estado de Derecho y una garantía que todos ustedes, la población, los medios periodísticos, accedan a la información. Pero en la etapa indagatoria preliminar lo que da garantías es que la misma sea absolutamente reservada, salvo de la publicidad interna. Una mínima. En las entrevistas que has realizado con estas víctimas, ellas te comentaron que hay otras víctimas que aún no se animan a hablar. Bueno, eso directamente lo comentó Romina y ya lo hizo público, que es esta particularidad de hacerla público, de que hay gente que se comunica con ella. pero vuelvo a los pasos. Una cosa es develarlo, contarlo, otra cosa es presentarse formalmente a la Fiscalía o primero pedir asistencia letrada o eventualmente presentarse formalmente a la Fiscalía efectivamente a hacer conocer su relato. Son etapas distintas y hay víctimas que dan un paso, lo develan, lo cuentan y nunca llegan a la formalización de su denuncia y eso es un proceso muy personal, muy particular, que es uno de los que justifica la posición que dice que los delitos sexuales no deberían prescribir. Juan Raúl Williman, abogado del consultorio jurídico de la UDELAR, muchísimas gracias. Un placer estar con nosotros. Muchas gracias. Ahora hacemos un...